¿Cómo se trata de un espacio de recreación para toda la gente del barrio del 500 Viviendas Sur? Estas cosas nunca están de más, porque se trata de agarrar espacios verdes y dotarlos de cierto equipamiento para que pueda tener usos de diferentes formas. En este caso va a tener un polideportivo, un playón polideportivo, que va a tener cuatro torres de iluminación, todo a LED, además de los senderos que atraviesan este espacio, y va a tener su parquización con riego y con equipamiento urbano para ser usado por los niños y la gente de la zona. Está dentro del marco de Sueños Puntanos, en donde se da una respuesta a todas las urbanizaciones de la provincia, en donde puedan tener espacios para posible intervención, como es el caso del barrio 500 Viviendas Sur, en donde se va a poder utilizar para que sea aprovechado realmente por todos los que están acá, tanto niños como grandes.